En Europa, pues teníamos toda la parte de la percusión. De Europa nos llegaban, por ejemplo, los redundantes, las pailas que llegaron a FOA. Y entre esos instrumentos europeos también llegan algunos instrumentos de viento, como este. Es un instrumento, igual que los trombones, el saxombón de la familia de los instrumentos de viento de metal. Y pues se utiliza muy comúnmente en las bandas o agrupaciones de las costas de nuestro país, tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica. En este tema quisimos incluirlo, junto con el saxofón alto. Y pues... Yo quiero que se ponga de pie, con la piel que se considere colombiano, para arriba, para arriba. Vamos a pararnos ahí, vamos a pararnos, vamos a pararnos, ¡eso! Somos colombianos, orgullosos de hacer, ¡eh, para eso! Y me pasamos frío a una fiesta, hasta donde tocaba la domocilón. Y cuando estábamos vacilando, tengo mentirnos, tanto mejor. Pero no sentí que es muy extrañado, y la luna con barco no empezó. Es que cayó una luz y tu alba, no fue lo que fue, no me fue mejor. ¡Ay, ay, ay! Una luz y tu alba, hay una luz y tu alba, hay siempre que se alba, hay tanto. ¡Ay, ay, ay! Una luz y tu alba, todo el mundo estaba contento, todo el mundo se vive a su trago. Un erosito, un erosito, un erosito, un erosito es barro de mi ser. Un erosito, un erosito, un erosito es barro de mi ser. ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! Y rito, salvo Una rocita Y todo el mundo Yo me he encontrado En que me he hecho Es que no te he hecho Una rocita Una rocita Una rocita Un paro de ricos Una rocita Una rocita Una rocita Un paro de ricos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!